Bueno, vamos a cantarle esta canción a nuestro querido amigo Juan Carlos Zambrano, director de la ALT, para que se lo cante con mucho cariño a su señora. Esta canción viene parte de nuestro hermano Juan Carlos Eduardo Campo Coelho. ¡Eh! 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 ¡ Porque tú somos, somos estrellas que me iluminan con el bolsero del caminito de primavera. Ay, mírame fijamente hasta enseñarme. Mírame con amor o con el ojo. Ay, me lo dejé con arreglarte. Porque quiero morir bajo tus ojos. Ay, pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tus ojos. ¡Ven! 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 Mírame fijamente hasta enseñarme. Mírame con amor o con el ojo. Mírame con amor o con el ojo. ¿No? Sí, si haré con el bolsero del caminito de primavera. Ay, me lo dejé con arreglarte. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. ¡Suscríbete al canal!